¿Qué es la cosa impactante de la gente? ¿Qué es la cosa impactante de la gente? ¿Qué es la cosa que debemos entender nosotros como criaturas de Dios? ¿Qué es la cosa impactante de la gente? ¿Qué es la cosa impactante de la gente? ¿Qué es la cosa impactante de la gente? Y justamente ese amor se refleja, esa realidad de Cristo se debe contemplar en nosotros. Por eso hay quienes desde una experiencia muy sensata o de razón, simplemente descalifican lo que es una dimensión de la vida de la iglesia y en la vida contemplativa. Hay quienes desde su razón han cuestionado las comunidades contemplativas porque supuestamente no se ven los frutos, pero no nos damos cuenta que justamente esas personas orantes son el pulmón de la iglesia. ¿Pero por qué les menciono esto? Miren, ¿recuerdan la experiencia de Jesús con la mujer samaritana? Pero particularmente nos vamos a ubicar en una respuesta que le da a Jesús a la mujer samaritana cuando ella le pregunta por el lugar de culto. ¿Se recuerdan? Y Jesús le responde, ¿no será aquí o no será allá? Porque ella le dice, los judíos dicen que en este monte los samaritanos que acá. Y la respuesta de Jesús es, los verdaderos adoradores, ¿cuál es? Lo harán en espíritu y en verdad. Un buen día se encontraba, un buen día se encontraba, limitó en oración, en la presencia de Dios, como seguramente lo hemos reflexionado hoy. Y escuchen lo que el Señor le dice, inclínate hijo, inclínate. Me has adorado en espíritu y en verdad, en espíritu y en cuerpo, pequeña y frágil criatura bienaventurada. Jamás podrás volver a ser el mismo. El peso de mi gracia te ha marcado y mi marca es indeleble y para siempre. Ahí me detengo. Jamás podrás dejar de ser el mismo. Perdón, no. A más podrás volver a ser el mismo. ¿Y cuándo se da eso? Pues justamente cuando en nuestro encuentro con Dios hay verdad y hay espíritu. Frente a la pregunta que me acababa de hacer Natacha antes del break, ahí hay una respuesta. Miren mis hermanos, y en eso, perdónenme que yo subraye, pero hay mucho tiempo perdido. Hay mucho tiempo perdido en lo de Dios y en las cosas de Dios. Los verdaderos adoradores lo hacen en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Porque esto está ligado justamente a por qué Marta, perdón, María, no estaba a los pies de Jesús de un modo inconsciente. ¿Inconsciente en qué sentido? Por lo que la otra dejaba de hacer, que era lo que le reclamaba a Marta o no. No es abstraerse de la realidad, no es abandonar nuestros deberes de Estado, nuestras responsabilidades. El punto es, ya quedó claro, en el primer aspecto, cuál es la prioridad y quién es la prioridad. Pero no de cualquier manera, sino como Él lo quiere, como Él lo sugiere. Y ahí está el comprender en espíritu y en verdad. Hay una expresión también que el Señor nos ha regalado en la espiritualidad. Que cuando no se es, se aparenta. Parece de sentido común, ¿verdad? Cuando uno aparenta, es porque no es. No hay sino dos opciones. O uno es, o uno no es. O uno es cristiano, o no es cristiano. O uno ora cuando está orando, o no está orando. Ahora me van entendiendo por qué hay mucho tiempo perdido, hay muchas expresiones, hay mucha palabrería sin sentido. Hay mucho tiempo perdido, porque no está la plenitud del corazón. No están todos mis sentidos en la presencia. Miren, créanme. ¿Por qué la oración contemplativa es la oración que más agrada a Dios? ¿Quieren saber por qué? Porque es Él el que obra. Es Él el que habla. Es Él el que hace. ¿Cuál Él? Dios. Dios. Hay un punto muy importante en nuestra relación con Dios. En el lino solía decirle a Jesús, su amigo personal. Amigo personal. Le decía Jesús que Jesús era su amigo personal. ¿Sabes qué significa eso? Tú puedes verlo desde dos perspectivas. O una presunción, o era una persona presumida, o era una persona auténtica en la intimidad con Dios. Pero ojo, no simplemente porque tenía diálogos o simplemente hacía de secretario de Jesús, de lo que Dios, de lo que Jesús le compartía. Porque había una intimidad. ¿Y saben en qué radicaba? En que eso que oraba, lo creía. Eso que oraba, lo creía. Y eso que creía, lo oraba. Es claro. Eso que creía, lo oraba. Y eso que oraba, lo creía. Hay mucha oración inútil. Mucha oración inútil. Hay mucho quehacer inútil. Quehacer religioso. Mucho esfuerzo inútil. ¿Y qué significa inútil? No porque Dios no lo reciba. Porque Dios sabe valerse de lo mínimo. Pero no hay eficacia. ¿Y la eficacia en qué consiste? ¿En qué consiste la eficacia? En la obediencia a Dios. En la obediencia a Dios. Miren, no es lo mismo que yo elabore una oración a que Dios la elabore en mí. ¿Si es claro o no? Por eso, cada vez es más oportuno ser obediente y está en la Biblia. Cuando en la Biblia se nos dice que no todo el que dice Señor, Señor. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que una cosa es lo que yo diga a nombre propio y otra cosa es lo que yo diga y le diga a Dios en nombre de Dios. Por eso, si bien es cierto, claro, en la iglesia hay oraciones confeccionadas y esas oraciones han sido inspiradas por el Espíritu. También es cierto que en esa relación de intimidad con Dios es muy importante y más importante lo que el Espíritu me sugiera. Porque en la Biblia dice, ustedes no saben pedir como conviene. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Y a quién se lo dijo? A sus apóstoles. Y entonces, ¿qué sigue después de eso? Por eso, como ustedes no saben pedir como conviene, ¿cuál es la promesa? El paráclito. El Espíritu vendrá. Y el Espíritu es el que nos confirma. Ahí cerramos como este primer ámbito. ¿Es claro eso? Miren, es importante, cada vez que nos disponemos a orar, darle la iniciativa a Dios. Por eso es tan clave desocuparnos de nosotros mismos, vaciarnos de nosotros mismos. Hay mucha estructura, hay mucho prejuicio, aquí y acá. Hay mucha preconcepción. Y no es que Dios no escuche eso, no es que Dios no pueda orar. Dios lo obra. Si no, no nos hubiera, no nos hubiera dado el Padre Nuestro. Dios lo obra. Pero no es lo mismo que usted ore el Padre Nuestro, siendo. Escúcheme bien esto, lo voy a decir detenidamente. No es lo mismo decir Padre Nuestro. No es lo mismo hacer la oración del Padre Nuestro, que ser la oración del Padre Nuestro. ¿Confuso? Ser en lo que hago, que no simplemente se limita al hecho de lo religioso, sino en toda mi vida. Miren, hay muchas cosas que hacemos sin el ser. Que simplemente hacemos por coacción y no por convicción. Cuando se habla del Espíritu y de la verdad, se está hablando del ser en lo que se hace. Los verdaderos adoradores me adorarán en Espíritu y verdad. ¿Sabes qué significa en palabras sencillas? Eso que se hace, se es. En lo que hago, soy. Siendo, hago. Principio vital en la vida de oración, pero particularmente en la relación de inicio. En la intimidad con Dios. ¿Si es claro? Por eso, la contemplación es la oración más agradable a Dios. Porque es Él el que tiene la iniciativa, es Él el que obra, es Él el que hace. Seguimos. ¿Por qué creen, entonces? Cuando se da en Espíritu y en verdad, la criatura no puede seguir siendo la misma. ¿Qué dice San Pablo en la Escritura? Para liberarnos nos ha libertado Cristo. ¿Y el que anda en Cristo es qué? Nueva criatura. Nueva criatura. Mis hermanos, Dios quiere ser Dios. Dios quiere obrar la salvación. Pero el punto es, que yo lo deje obrar. ¿Ya llegamos con un poco de mucha más claridad o no? Jamás podrás volver a ser el mismo. El peso de mi gracia te ha marcado. Muchos de nosotros podemos hablar de un momento vital o importante en el proceso de conversión, ¿cierto? Hay personas que dicen, cuando me convertí, de pronto se refieren a un momento de encuentro. Pero ese momento de encuentro no se limita al hecho, simplemente, de ese encuentro. El encuentro es permanente, nos dice la Iglesia. Es continuo. Seguimos. Y esto va en relación con nuestro tema, dice. Le dice, dame gracias. Sé manso y humilde. De hoy en adelante, revélame con humildad, misericordia y mansedumbre. Revélale a todos tus hermanos el secreto vital de estos tesoros. Y vamos a detenernos en esos tres aspectos. La humildad es el sello de mi presencia en quien me aloja. Encarna la humildad. Por ella, muere a todas las ambiciones de tu yo. A la soberbia, a la arrogancia, a los sentimientos de autoestima, a las vanidades del poder, de la gloria y del prestigio terrenales. Sé el más pequeño de todos. Encarna la humildad. ¿Ve cómo eso se contrapone? Y se contrapone al hecho que hablábamos en la primera parte de nuestro break. Cuando yo no soy capaz de reconocerme, cuando no me he reconocido, cuando no me he dejado reconocer por Dios, esto se nos convierte en un problema. Porque justamente lo que describe esta lección aquí es lo contrario o lo más difícil para nosotros. ¿Qué significa encarnar la humildad? Morir a todas las ambiciones de tu yo. Y menciona soberbia, arrogancia, sentimientos de autoestima, vanidad de poder, de gloria y de prestigio terrenales. ¿Qué es lo que a mí me pone en conflicto en medio del mundo? ¿No es eso acaso? ¿No es eso acaso? ¿Ven que hay una contraposición? Encarnar la humildad es el llamado que Dios nos hace a ser pequeños. ¿Y nos cuesta ser pequeños? Depende. ¿Saben cuándo nos cuesta más? Cuando yo no me he reconocido. Como don regalo, bello, bueno, único, irrepetible. Esto sale a la luz. La arrogancia, la soberbia y el reconocimiento que espero yo. Cuando eso no está claro en mí, todo se va a convertir para mí en un conflicto. ¿Y acaso no es el diario vivir? ¿En el ámbito laboral? ¿En el ámbito familiar? E incluso, miren, ni siquiera la realidad eclesial. ¿Acaso cuando caminamos juntos incluso en la fe, en algún movimiento, por alguna circunstancia, cuántas fricciones? ¿No? ¿O acaso no tiene usted en su ministerio, o en su movimiento, o donde usted sirve? ¿No hay conflictos? Pues habrá más conflictos cuanto mayor sea esta realidad. Seguimos avanzando. El otro aspecto. La misericordia. Es el rostro visible del amor de Dios. Por ella el misericordioso se da en absoluta donación y entrega a Dios. Y a los hermanos. Como yo siendo Dios por amor a mí, a mi padre y a ustedes me di y sigo dando. Rostro visible del amor de Dios. Y el último aspecto, porque voy a entrar con un hecho de vida. La mansedumbre. ¿Por qué les estoy contando esto? No se les olvide. Lino ha tenido una experiencia de encuentro con Dios, de adoración a Dios, y el Señor, ¿qué le dice? Jamás podrás ser el mismo. Y sobre todo, le da un encargo. ¿Sabes cuál? Revelame con humildad, misericordia y mansedumbre. ¿Sabes qué son esos atributos? Lo que debe ser un cristiano. Por eso nos vamos a detener y le voy a compartir una experiencia finalmente. ¿Qué es la mansedumbre? Escuche. ¿Acaso no dice el Señor aprendan de mí, que soy? ¿Y eso qué significa? Son atributos fundamentales que distinguen a un cristiano. Mansedumbre. Miren esta definición. Memorícela. Es la absoluta paciencia y el absoluto amor. que hacen posible la aceptación de los hermanos como ellos son y con sus actitudes, caracteres, circunstancias y criterios. Es también la aceptación incondicional de la plena voluntad del Padre. ¿Cómo le quedó el ojo? Miren, permítanme a la luz de esto, a la luz de Santa María Magdalena y a la luz del Año de la Misericordia compartirles una de las experiencias más hermosas que he vivido en mi vida. Pero le cuento las más hermosas. No tengo mucho tiempo, pero no le voy a dar mucho detalle, pero sí me voy a centrar en una para que usted comprenda esto. Esto no es letra muerta. Esto es una propuesta de vida que está en la Biblia y miren, nos la confirma acá. A mí la comunidad en un tiempo me envió por una directriz del obispo de ese entonces a estudiar, a hacer un estudio, una especialización con un propósito. El propósito era justamente esta espiritualidad que ha tenido un matiz particular por la experiencia del inito con el Señor. ese matiz particular o esa experiencia mística pues obviamente en la iglesia jerárquica me refiero a los obispos incluso a los sacerdotes comprenderla pues ha sido no tan fácil. Desde el obispo de ese entonces le sugirió, le sugirió, no, le ordenó al padre Fernando en ese entonces como superior de la comunidad que era conveniente que nosotros nos preparáramos y nos formáramos para ayudar al discernimiento de esta espiritualidad y entonces le dijo al padre Fernando que era importante que fuéramos a estudiar a Roma, o sea que nos preparáramos. Bien, yo me encontraba, esto fue en el año 2005, me encontraba en México después de la Pascua predicando un retiro a unas religiosas durante toda la semana. En esa semana el Papa Juan Pablo II cuando cae enfermo recuerdan y empieza a agonizar justo en esa semana después de la Semana Santa. Lo cierto es que les voy a contar esta experiencia porque para mí ha sido un regalo y yo sé que será de una bendición al que quiera. Yo estaba en México entonces y obviamente con la noticia del Papa en una oportunidad hicimos un alto con las monjas para ver las noticias porque pues obviamente era la agonía del Papa y estando allí mirando ustedes recuerdan que la plaza de San Pedro vivía llena porque hubo mucha gente orando por la salud del Papa y tuve una experiencia viendo esa imagen como que el Señor me decía que había que estar allí pero ya en su momento fueron tantos pensamientos que pasaron por mí que yo no entendí bueno terminamos el retiro yo regresé a Colombia cuando yo regresé a Colombia el Padre Fernando reúne al Consejo por lo que les acaba de contar que el Obispo le había dicho que era importante que nosotros empezáramos a estudiar y que tenía que ir a Roma uno de nosotros de los padres bien pues eso conmigo no era porque primero yo no quería y no me interesaba a mí no me interesaba y se empezó a hablar y hubo varias sesiones del Consejo en la comunidad y entonces me acordé de lo que yo viví en México pero yo me quedé callado simplemente me quedé callado porque conmigo no era el asunto ya entenderán ustedes por qué les doy estos detalles bueno hubo un momento en que resultamos con el Padre Fernando aparte y estábamos hablando y él empieza a decirme pero yo estoy sintiendo que con el acento vayuno que como que sos vos entonces yo no me aguanté la mentira porque la mentira en que consistía yo ya el Señor me había mostrado obviamente yo no me tenía que ofrecer ni más faltaba pero ya él venía insistiéndome de un momento a otro le conté la experiencia y me dijo confirmado sos vos bueno yo era párroco en una población muy hermosa de unos 1500 habitantes en la cordillera colombiana entre el Meta y Cundinamarca los que conocen en San Juanito y recuerdo un buen día bajando de allí hacia para una reunión que teníamos en en un pueblo intermedio pues había que empezar a buscar donde vivir como financiarse y todo porque el obispo dijo vayan perdón vayan pero pues vayan y arréglense pues la providencia colocó una comunidad religiosa de hermanas no no la nuestra sino otra que tenían unos padres allá en cerca de Roma a las afueras de Roma y entonces ellas nos pusieron en contacto había un padre incluso colombiano dirigiendo la casa donde acogida y entonces no que padre las mujeres dijeron no que padre que vaya como si que vaya como si fuera así de fácil que vaya vaya llegue a cualquier a la casa de cualquier vecino entonces en ese pueblo tomé la decisión de llamar y llamé a Roma a la casa y le digo padre soy culano de tal estoy en esto y me dijeron que esto me dice ah si si ya las hermanas me hablaron de usted si aquí lo esperamos así que aquí lo esperamos le dije padre pero tengo algo que decirle yo no tengo con que pagar me dijo ah padre no se preocupe aquí compartimos la pobreza pues me fui me fui y cuando llegué allá me di cuenta que esa comunidad vivía de eso de alojar personas de hospedar personas perdónenme que les cuente esos detalles pero ya los van a comprender y entonces bueno pasó un mes pasaron dos meses y yo empecé a preocuparme porque cuando yo me di cuenta todos los que vivían allí compartían allí eran estudiantes habían sacerdotes habían laicos habían jóvenes que incluso no eran católicos había hasta un musulmán o sea ahí hospedaban gente y y yo empecé a preocuparme porque pues cierto que usted me puede recibir en su casa una semana cierto de pronto de pronto dos de pronto tres un mes pero dos meses tres meses cierto que no la verdad no y por qué no dicen por ahí me voy a vivir con usted entonces claro eso eso genera y me generó preocupación y entonces empecé a pedirle señor bueno y qué voy a hacer señor qué voy a hacer y me empecé a afanar afanar estoy contando todos estos detalles para que vean el punto donde voy a llegar y yo qué voy a hacer qué voy a hacer y me puse y yo no pues voy a buscar trabajo miren yo tan atrevido voy a buscar trabajo y empecé a hacer unas hojas de vida y me fui a buscar trabajo yo llegaba me postraba señor con mis hojas de vida y me fui a buscar trabajo pues pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y nada no encontraba trabajo decimos en Colombia yo de gorra no sé si entienden o sea apagaba y me empecé a inquietar y eso me empezó a robar la paz la preocupación me empezó a robar la paz e incluso yo llegaba a la capilla de rodillas pero terminaba sentado sin esperanza los últimos días llegaba y me sentaba y no le decía nada en desesperanza afán en afán en afán y un buen día yo salía de la capilla uno de esos días salía de la capilla y entra perdón al contrario yo entraba a la capilla y salía un sacerdote de la india que llevaba como unos 3-4 meses y vivía allí en ese mismo lugar y me paró y me dijo antes de que yo entrara y me dijo me voy así que me voy a él le había dado muy duro la cultura perdón la cultura le había dado muy duro el idioma y llegó y me dijo esto tan bonito me pareció tan bonito me dijo Dios me acaba de hablar estoy haciendo traducción literal Dios me acaba de hablar y me dijo que no me quería cabeza grande que me quería con corazón grande pero con mi gente me voy para mi país y él tenía hacía una capellanía con unas hermanas ahí cerca y le ayudaba el fin de semana al padre de ahí y entonces pero yo no había caído en cuenta al otro día el padre que me dijo que era el director de la casa me dijo padre asuma usted eso y con eso usted ya tiene que asegurado su comida y su alojamiento porque les cuento esto porque Dios provee por lo que nos reíamos ahorita con como yo le ayudo a Dios si Dios es Dios todas las veces que yo quiero sustituir a Dios y no le creo pero avancemos entonces pasó así miren yo les confieso yo no soy una persona cuando inició el seminario en Villavicencio donde hice mis estudios teológicos ese seminario estaba apenas naciendo y ese seminario era muy precario nosotros teníamos dos profesores para toda la teología dos profesores allá nos daban de todo costura ¿saben qué es la costura o no? ¿cómo les explico a los demás qué es costura? a tejer no eso es un decir para que me entiendan había muchas cosas que no eran no tenían que ver para que se den cuenta del nivel académico hoy por hoy ese seminario es otra cosa tiene un muy buen nivel pero en su tiempo estaban haciendo y entonces era muy precario y esto porque yo se los digo mi formación teológica era muy precaria muy precaria segunda dificultad yo llegué allá primero sin querer porque no disfrutaba eso y cuando llegaba yo allá y escuchaba pues obviamente yo llegué como unos 15 días antes o un mes antes de empezar las clases yo llegué sin el idioma yo vine a entender una clase de principio a fin los últimos días del semestre todos estos detalles se los estoy contando por una razón además de que y allá créanme no porque a mí eso me llene de orgullo pero allá no iba cualquier estudiante las personas que promueven para estudiar en la universidad donde yo llegué a estudiar son personas es más yo yo me sentía pequeño cuando yo escuchaba a esta gente empezando nomás por el idioma que ni lo manejaba y además es estudiar en otro bueno aunque dicen que el italiano es fácil y eso no es verdad el italiano es fácil el punto no es ese yo les estoy describiendo todo eso para que ustedes perciban la precariedad en la que yo estaba y así con el argumento de la tesis Dios fue colocando muchos elementos pero voy a llegar a un punto vital fue terminada la tesis me demore la primera tesis que hice yo terminé en dos años y entonces ya yo regresaba a Colombia al tiempo como a mi no me gustaba estudiar lo que estudié los que vivían conmigo estudiaban en otra universidad y me llamó la atención eso lo de vida religiosa y entonces yo dije veis porque no aprovecho y me metí con ellos o sea yo estudiaba en las dos entonces yo estaba disfrutando por lo menos estoy aquí estoy disfrutando algo porque lo otro yo no lo disfrutaba en la segunda universidad me di cuenta que un padre estaba lanzando un libro y una monja amiga me dijo van a lanzar un libro en el auditorio porque no vamos entonces nos fuimos para allá y después del lanzamiento del libro la presentación y todo eso se me ocurrió hacer una pregunta y resulta que por esa pregunta el que estaba presentando el libro después de que terminó la presentación del libro se me acercó me indagó me conoció y finalmente me terminó sugiriendo que siguiera con el argumento que continuara con el argumento y me brindó todas las posibilidades le dije no pero es que yo ya me tengo que ir yo ya voy para Colombia ya mi obispo y mi comunidad me están esperando y me propuso por todos los medios que continuaran la distancia mejor dicho me cerró todas las posibilidades para que no continuaran y finalmente pues accedí doy un salto terminé esa tesis y llegó el momento un momento crucial ¿sabes cuál fue? el de la defensa de la tesis y ahora sí présteme atención los que no están prestando atención porque esta es la experiencia créanme de las experiencias más hermosas que yo haya vivido con Dios primero coincidió la defensa de la tesis con el día de la fiesta del sagrado corazón de Jesús usted sabe cuál es el evangelio de ese día es el mismo todos los años se los dije hace un rato aprended de mí que soy manso y humilde de corazón entonces me dispuse celebré la eucaristía me acompañaron dos sacerdotes temprano porque la misa en la parroquia era en la tarde entonces celebramos los tres solos y a ver por mi perfil pues yo soy una persona que me gusta la intimidad y pues yo iba a mi examen porque una defensa de una tesis es un examen ¿cierto? cuando un momento a otro estos dos padres me dijeron no nosotros lo acompañamos y yo por dentro dije uy porque es que uno a presentar un examen uno va con el papá y la mamá o sí o con los hermanos es un momento como personal empezando porque es un momento tensionante porque es una evaluación y no cualquier evaluación y entonces ahí empezó la muerte pero antes de salir primero de la palabra de Dios me quedó esta frase aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y ya nos disponíamos a salir e íbamos para para la universidad y era como si el Señor me dijera prepárese para la humillación pero de esas frases y de esas palabras ¿qué pasa? tantos pensamientos que pasan que uno no atiende que son voces claras de Dios y que uno no atiende y bueno cuando llegué yo allá a la universidad llegamos temprano yo me ubiqué saqué mis documentos y mi cosa cuando me dice uno de los padres que viene me dijo el nombre de alguien de una de las personas de la espiritualidad allá que venía con otras personas y entonces yo dije trágame tierra eran italianos pero eran como unos 10 o 15 no sé cuántos llegaron cuál carnaval con bandera italiana y bandera colombiana les describo todo esto simplemente para que vayan sumando detalle a detalle y yo siento que tengo que dar parte a Dios de eso porque a ver las personas pocas que me conocen saben que ese no es mi perfil o sea no es lo mío bueno yo yo lo asumí llegaron con banderas y con y no y con comida eso parecía un carnaval y eso era un examen eso no era y pues me llegaron de sorpresa bueno yo los acogí pero por dentro eso obviamente eso no me ha agradado empezó la defensa de la tesis empezando porque el primer el primer evaluador cuando llegó ni saludó yo ni lo conocía tampoco y llegó y empezó me dieron media hora a mí hice toda mi defensa mi mi exposición me interrumpieron porque no no acabé era solo media hora y empezaban los otros tres media hora y era haciendo su evaluación y preguntas y preguntas pues bien empezó el primero y para resumirles en una palabra este hombre casi coge y me da con la tesis en la cabeza por todo lado me dio por todo por todo mejor dicho fue tan duro que un momento en medio de la defensa yo sentí renunciar hay una expresión que está consignado en la espiritualidad que nos ha enseñado el señor y dice así a Dios no se lo demuestra a Dios se lo muestra y saben que esa frase llegó yo estaba dice uno de los padres me acompañó me dijo hermano usted no estaba colorado usted estaba morado yo estaba vuelto nada por dentro y entonces un momento en que esa frase hizo eco en mi y además eso que yo quería tan íntimo uno de los padres que estaba allí con un teléfono de esos mágicos estaba grabando lo que significaba que había gente no sé en cuántos lugares que estaban escuchando y él iba escribiendo iba diciendo uy oren 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 porque esto está duro esto está duro y escribía yo estaba por dentro revolcado y hubo un momento en que dije yo tengo que reconocer algo o sea yo me rendí porque es que de eso se trata o sea tú expones un argumento tú tienes que defenderlo y de eso se trata ellos estaban haciendo su trabajo momento en que me rendí y dije yo me equivoqué con esto y tengo que reconocer que me equivoqué y pues no les agradezco esto no es una llegué hasta esta instancia pero pero me equivoqué con esto y me rendí sin embargo la cosa siguió y eso dele y dele y dele y dele pasó la segunda moderadora y me llamó la atención algo lo que dijo me miró y me dijo pero tú estás muy tranquilo se veía que no se daba cuenta lo que estaba pasando por dentro estaba vuelto nada yo les conté en detalle porque todo eso estaba sumando si me entienden porque no me ahorro en detalle porque todo eso estaba sumando y me dice es más transmites mucha paz primero que todo eso era un apunte al lugar es decir no tenía razón de ser ella tenía que entrar a hacer lo suyo y empezó y para resumirle bis o sea dele y dele y dele lo mismo o sea yo quedé vuelto nada cuando terminó terminó el último pues yo quedé muy aburrido pero yo volto a mirar la asamblea es decir el carnaval que me había llegado con banderas guardaron sus banderas y sacaron el rosario y estaban pálidos 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 entonces el jurado sale y se entra a un cubículo y ellos deliberan se reúnen para calificar cuando yo volto a mirar claro un funeral y entonces me ocurrió una salida de esas tontas y les digo no me preocupan que esto en el purgatorio es más duro y bueno se relajaron volvieron y entraron y la calificación yo pasé pero el argumento no pasó créanme que yo quedé peor porque mi intención jamás era obtener un título mi intención era poder aportar algo y poder el objetivo no se logró si ustedes escucharon bien el objetivo era poder elaborar un argumento que pudiera ser asequible a la iglesia no yo quedé aburrido y miren un hecho curioso en Italia suelen para las licencias para los grados hacer una corona de laureles por eso se llama ya la laurea cuando es es una es una es un logro de pregrado y entonces llegan pues los italianos y aplausos y cosas y viene una con la laurea y le dice el director pero esto no es una laurea y coge uno de los padres y dice no importa que sea la corona de la corona de espinas y me coloca eso y me toma una foto y la manda para todo el mundo les cuento en detalle porque créanme para mí es una experiencia para mí fue tan dolorosa yo estaba vuelto nada por dentro sobre todo con lo último o sea yo quedé aburrido y después bueno la comida y todo eso pero pues ¿saben que era lo más hermoso? en medio de toda esa experiencia yo experimentaba paz yo no entiendo como mi ser interior estaba vuelto nada y yo experimentaba paz ¿usted entiende eso? pero hubo dos cosas la primera yo sentía que en esa asamblea estaba Lino o sea yo no lo vi pero yo sentía que él estaba allí como acompañando todo lo que estaba viviendo como estoy cierto que está aquí con nosotros y pero que estaba ¿saben cómo estaba? muerto de la risa como él solía decir cuando la gente le llegaban con sus crisis con sus problemas y con sus cosas y entonces él solía decir ah estás en tu mejor momento bueno lo despachaba uno estás en tu mejor momento bien lo cierto es que se terminó pero hubo algo hubo algo bien hermoso cuando ya dieron el voto la calificación yo miré como todo alrededor por eso les comparto fue la experiencia más hermosa porque yo sentía que con todo eso el señor me dijo esto este es el doctorado que yo quiero para ti la mansedumbre y la humildad y el camino se llama la humillación pero a ver usted por qué aplaude ahorrese el aplauso ¿sabe por qué? porque ese es el camino del cristiano mis hermanos y yo solamente podré ser testigo de la resurrección como lo ha sido María Magdalena si soy testigo de la misericordia y ser testigo de la misericordia implica la mansedumbre y la humildad y hay un solo camino la humillación no seré testigo de la misericordia y mucho menos de la resurrección si no soy testigo de la humillación por eso mi hermano mi hermana ahorrese ese aplauso ese aplauso y cuando llegue el momento aplauda hacia usted ¿sí? no es lo digo con sencillez porque ese es el camino el misterio pascual de la que Santa María Magdalena ha sido testiga consiste en que ella fue vio a Jesús lo vio padecer lo vio morir y lo vio resucitar por eso aprendan dice el Señor en su evangelio de mí que soy manso y humilde de corazón máximas expresiones de la misericordia de Dios en la vida de un cristiano y créanme esto lo cuento no porque sea una proeza para mí fue una experiencia de Dios y fue y ha sido una experiencia dolorosa que no terminó allí yo me fui aburrido con mis padres con los padres para la casa eso fue un viernes yo tenía ya viaje de retorno al lunes el sábado me escribe el director de la tesis y me dice bueno mi querido ya pasó la celebración así que póngase a trabajar póngase de acuerdo con el primero el que casi me da con la tesis en la cabeza concierten una cita para que corrijan y no yo dije no que corrijan y que nada y luego mismo le escribí le dije padre que fue mi moderador de tesis yo le agradezco porque yo no hubiera podido llegar a esta instancia sin su ayuda pero yo tengo que reconocer mis límites como estudiante como teólogo como todo y tengo que decir que no pude gracias yo no voy a corregir nada hasta aquí llegué con esto y el email se devolvió y yo quedé muy aburrido pasó el sábado el domingo me fui para el oratorio y había sido unos días porque yo no solamente iba a eso a Roma yo estuve donde la comunidad tenía misiones y estuve visitando y hubo hechos muy providenciales yo vi la mano de Dios en esa visita fue muy portentosa pero este era el punto negro y yo voy y me senté ahí en el oratorio y le dije señor me vas a dejar ir así tan aburrido como estoy y le dije mira tan bonito esto esto y esto y me paré y me fui lunes en la mañana maleta lista y todo ya los hermanos me llevaban al aeropuerto y me dio por revisar el correo cuando el correo del padre el moderador de la tesis el director de la tesis no el que me el que casi me pega con la tesis y me dice bueno necesito esto mándeme esto y esto y esto y estas partes de la tesis que yo hago ciertas correcciones presento la tesis al rector de la universidad y al vicario porque las tesis en Roma pasan por el filtro del rector después de este equipo pasan por el filtro del rector y por el vicario del papa el papa es el obispo de Roma y tiene un vicario en Roma yo me encargo de lo otro pero saben que me llamó la atención lo que decía al final del email mira la hora de este email no suelo estar despierto a esta hora siento que tengo que hacer esto porque experimento su paz y su alegría yo creo que esto es de Dios ustedes entienden eso yo reconocí mis incapacidades y yo ahora me ahorré mucho porque no quiero dilatarlos tanto y ya se nos acabó el tiempo pero yo con esto simplemente quiero compartir con ustedes una experiencia de Dios que me ha edificado muchísimo ustedes no se imaginan cuánto yo le cambio esta experiencia por otras muy hermosas que he vivido con Dios hace poco viví una en la peregrinación a tierra santa pero créanme esta esta me ha construido tanto tanto por eso empecé en este segundo break con esto que le leí de la experiencia del inito y se la repito me has adorado en espíritu y en cuerpo pequeña y frágil criatura bienaventurada jamás podrás volver a ser el mismo no significa pues que ya no pues esta mansita paloma no la que tenemos aquí enfrente pero es una experiencia que a mi me ha marcado y me ha hecho entenderme cada vez más que yo no soy nada y soy nadie y lo que soy lo soy por pura misericordia de Dios y perdónenme que hablen en primera persona no me estoy colocando como modelo pero si estoy hablando de una experiencia de vida más allá de toda la teoría que pueda sacarles aquí ahora sobre lo que es la mansedumbre y la humildad vamos a orar en este momento ¿les parece? voy a tomar la reliquia de Santa María Magdalena para para hacer la oración y para hacer la bendición usted y yo en este día hemos recibido unas pautas si se quiere importantes sobre la necesidad de estar en la presencia de Dios y de hacerlo no de cualquier manera sino de hacerlo en espíritu y en verdad Santa María Magdalena lo ha logrado escogió la mejor parte y sobre todo sabía estar en la presencia de Dios yo le invito a que en este momento doblegue su corazón y su espíritu en la presencia de Dios y una vez más le invito a que aquiete sus sentidos a que aquiete su corazón y a que le suplique a la intercesión de Santa María Magdalena esta gracia queremos ser en eso que hacemos para Dios en otras palabras queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad para ello queremos creer Señor que tú estás queremos creer que tú nos amas y queremos creer que tú nos escuchas Señor ayúdanos a vencer nuestros ruidos muchos de ellos son muchos afanes muchas preocupaciones muchos de esos ruidos son nuestros cálculos humanos muchos de esos ruidos Señor son todas las veces que no te dejamos ser y hacer que no te creemos que no nos abandonamos muchos de esos ruidos hoy no los recuerda también son la soberbia los sentimientos de estima de poder de prestigio aquí estamos Señor con María Magdalena y ojalá como María Magdalena a tus pies tú conoces el corazón de cada uno de estos tus hijos Señor tú sabes lo que más necesitamos hoy te suplicamos regálanos tu bendición hoy también Señor a lo largo de esta jornada nos has invitado a reconocernos como únicos y repetibles como bellos como buenos como don tuyo ayúdanos a mirarnos como tú nos miras tenemos la certeza de que tú nos amas como soy como somos ayúdanos a amarnos a nosotros mismos como somos ayúdanos a reconocernos gracias Señor por esta jornada gracias por la bienaventuranza de los santos y en particular gracias por la bienaventurada María Magdalena finalmente Señor dos atributos fundamentales que deben distinguir la vida cristiana la mansedumbre y la humildad expresiones de la misericordia en un cristiano tú nos has recordado a través del Papa Francisco que es determinante en el anuncio de la iglesia vivir y asumir en primera persona la misericordia Señor haznos mansos y humildes como tú ayúdanos a amar la pequeñez para eso te suplicamos ayúdanos a desaparecer gracias Señor por tu presencia gracias por la presencia de la Santísima Virgen María y gracias por la presencia de los santos hoy de manera especial de Santa María Magdalena testigo de tu resurrección y testiga de tu misericordia dignas del Señor bendecirnos y bendecir a cada uno de estos hijos tuyos de manera personal de manera íntima de manera íntima bendecirnos la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca siempre Santa María Magdalena ruega por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén y a ti Madre Santa que estás siempre donde tu Hijo está te invitamos a nuestra vida Madre de la misericordia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio de siempre con los siglos de los siglos Amén la misericordia es el rostro visible del amor de Dios luego usted y yo hemos sido objeto de la misericordia Dios nos ha hecho testigos de la misericordia nos invita a testimoniar esa misericordia abrace a su hermano recordándole eso lo que dice en la misericordia nos ha hecho aprién es el rato que no nos ha llevado a la misericordia y que no es el rato que no el rato nos ha hecho Gracias por ver el video